Los especialistas del Hospital Manuel Mora Valverde, el Cantón de Golfito, se unieron al movimiento de huelga, siendo uno de los centros médicos que registran la mayor afectación en el país por esta situación que se da en contra del combo fiscal. De nueve especialistas con los que cuenta el centro médico, solo acudió el médico de medicina interna. Así lo confirmó Roberto Cervantes, gerente médico de la CACA Costarricense de Seguro Social. No están laburando, quedando solo el especialista en medicina interna, los médicos en general solo cuatro nos están laburando en el servicio de emergencias, el personal de allá también se ha plegado, entonces estamos con el recurso mínimo en este centro. Sin embargo, tenemos el apoyo de la red que en caso necesario el doctor Robleto estaría notificándonos, es un caso que tenemos. Además, el servicio de emergencias funciona con cuatro médicos. En el hospital de Golfito estamos asegurando la atención en emergencias, la atención a pacientes hospitalizados, y hay suspensión de las cirugías total, porque los cirujanos no están laburando. Hemos pensado en reforzar, en tanto el doctor Robleto no los indique, en coordinación con la dirección regional, con el doctor Vega, hemos estado controlando. El gerente médico de la institución hizo un llamado a los funcionarios quienes están en paro, que no continúen en el movimiento, pues los pacientes son los más afectados. Que tratemos en la medida de lo posible a los funcionarios que están en paro de no continuar, dado que los que están siendo afectados, y en eso quiero ser claro, una cirugía que no se realice a un paciente que tiene un cáncer, que aunque sea una cirugía lectiva, esto afecta mucho a ese paciente y a su familia. Entonces, reiterar, no solo las cirugías, sino las consultas, pacientes crónicos. Hemos tratado en todo momento, y vamos a seguir haciendo los esfuerzos, los servicios de emergencia se mantienen trabajando todos, en todo el país. Asimismo, agradeció a quienes no forman parte del movimiento. Decirles nuestro agradecimiento, que sigan con esa tenacidad y ese empeño, igual que ayer, ellos están recargados, pedirles a la dirigencia sindical, por favor, que traten en la medida de lo posible a decirle a sus compañeros que dejen trabajar libremente a los que no se unieron al paro. Yo creo que en eso tenemos que respetar la condición de cada uno y el sentir de cada uno. Reitero nuestro compromiso de mantener el servicio hasta donde sea posible con los recursos que tenemos a disposición. Ante este panorama, Cervantes indicó que de ser necesario en el establecimiento de salud en el Cantón de Golfito, acudirían a la red de clínicas y hospitales cercanos para satisfacer la demanda.